Música Mi nombre es Julia, yo soy guionista, directora y productora de cine y este mensajito es para todos los realizadores y realizadoras del sur, de Córdoba para alentarlos a que sigan escribiendo, haciendo, produciendo, realizando cine porque es una tarea muy hermosa, muy apasionante y bueno, eso Sí, también que continúen, que le den y que siempre adelante escribiendo, proyectándose y filmando y con paciencia a los procesos de realización Somos estudiantes de cuarto año del Instituto Los Sagrados Corazones de Villa Huidobro y vamos a participar de Corto del Sur Hola, soy Margarita Gian Tomasi de Villa Valeria Hola, soy Mari Palavecino Hola, soy Sandra Elcaya Hola, soy María Ercidia Villegas Con mis amigas queremos participar de Cortos del Sur Somos los integrantes del taller de teatro municipal de Coronel Moldes, Te Atreves y vamos a participar del ciclo ¡Corto del Sur!